de la Armada Dominicana que iba de bola resultaron con deshidratación luego de que la Yola zozobrara en el trayecto marino hacia Cabo Rojo, Isla Beata. Caramba, Dios mío, tantas muertes. Ustedes se han fijado que en estos días ha habido un aumento excesivo de muertos, muertos en accidentes, muertos por infartos, muertos por incidentes que se dan. Es lamentable que uno tenga que dar ese tipo de noticias. Uno diría, bueno, quisiera que las noticias fueran favorables. Yo voy a tomarse en cuenta. Pero lamentablemente hay una situación sumamente difícil. Algunos haitianos entran a la República Dominicana de manera ilegal con la anuencia de muchas autoridades que están postadas en los diferentes puestos de la frontera dominicana. Eso no es una noticia nueva porque esto ha estado ocurriendo toda la vida en la República Dominicana. Por eso es que hemos dicho en reiteradas ocasiones sobre el sistema migratorio de la República Dominicana, que debe ser un sistema migratorio serio que vaya en protección de la frontera. Pero no solamente con la migración, sino por las diferentes negociaciones que se hacen, tráfico de armas, de fuego, tráfico de mercancías ilegales que se dan en los diferentes puntos fronterizos de la República Dominicana. Lamentablemente esto ocurre en la República Dominicana. Y a pesar de que se ha estado tomando control, de que se ha estado prestando mucha atención a esas partes en las fronteras de la República Dominicana, siempre, siempre ha sido un problema. No desde ahora, reiteramos, es un problema que ha venido ocurriendo desde muchos gobiernos atrás. Pero que muchos dicen tener la solución en las manos, pero cuando lo colocan lamentablemente no solucionan nada. Se van de la posición dejando la situación peor. Pero esperamos que un día pueda resolverse y esos acontecimientos puedan tener una solución en la República Dominicana. Y que aquí no entren tanta gente con tantas facilidades. Por ejemplo, aquí es el país donde cualquier ciudadano de cualquier país puede entrar sin ningún tipo de control. Ahora se está tomando en cuenta esto y se está controlando la frontera por la situación que ha habido en el vecino país haitiano, que hay una situación sumamente difícil en el aspecto sociopolítico, que lamentablemente el país de la República Haitiana es insostenible. No se sabe allí qué va a ocurrir en los próximos días. No hay proyectos, no hay una solución viable, no hay una forma viable de poderse ver una solución en el vecino país haitiano. Y cada día crece la incertidumbre. Y muchos nacionales haitianos de clase media, de clase baja, lo que hacen es tratar de salir de ese vecino país. Tratar de salir de su país en busca de mejores condiciones. Claro, y es evidente que el país más cercano, con mejores condiciones económicas, es la República Dominicana. Es por eso que muchos han venido a estar invirtiendo. Y que además de eso, los ciudadanos haitianos que tienen algún tipo de recursos, ya habíamos dicho nosotros, que están invirtiendo en la República Dominicana. En materia de renta, de inmobiliaria, están invirtiendo en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque no se sostiene, porque no hay una garantía en Haití de que se pueda resolver la situación. Gracias por todo. Y es por eso que nosotros tenemos que obligatoriamente mencionar esto por el mismo adagio que reza de la siguiente manera, que cuando la barba del vecino está ardiendo, debemos ponerla a nuestro remojo. ¿Cuál es el país más cercano que tienen los nacionales haitianos para poder resolver su situación económica? La República Dominicana. Bueno, por eso es que el presidente Luis Abinader ha tomado control. Ha dicho que hay que controlar las fronteras. Hay una crítica y el país se ha parado en dos pies y ha protestado por este asunto. Porque, bueno, la República Dominicana ha estado tomando control en cuanto a las parturientas haitianas. Es un control que hay que tenerlo. Ah, bueno, el Estado ha dicho que no, que no se le impedirá recibir atención médica a los que de manera rápida de emergencia la necesiten. Eso el país lo va a mantener. Ahora hay que tener un control. Como deben tener y como tienen todos los países. Son las 7.20 minutos de la mañana. Vamos a darle los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país, a Franklin Cordero Paulino. Buenos días, Franklin. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador del municipio de Villahermosa, por lo con amplia incidencia en la provincia de La Romana. Buenos días a nuestro compañero aquí en Los Controles. Muchacho de bien, un joven de bien. Un joven ya, Kelvin Martínez en Los Controles y era la gran audiencia dentro y fuera de la República Dominicana. Viendo que el tema haitiano continúa en la palestra pública. Hay quienes se incomodan cuando lo ven por los medios de comunicación. Pero en el caso específico de la República Dominicana, ¿cuáles son los temas que están en el tapete? El tema haitiano y lo relacionado con la inseguridad ciudadana. Esos son temas que hay que tratar. Claro, son temas que están en la palestra y que obligatoriamente hay que analizarlo, hay que mencionarlo. Aunque mucha gente, es verdad que se le ha dado mucho de esos temas al país y al mundo, pero son situaciones que están atentas. Sí, porque nuestros hermanos haitianos están afrontando una situación muy difícil en cuanto a la inseguridad, la pobreza y la inestabilidad política y social. Entonces, lo que le sucede a nuestro hermano repercute en la República Dominicana. Entonces, si repercute en la República Dominicana, no podemos estar comportándonos como una masa de pan que ni siente ni padece. Entonces, tenemos que tener algún tipo de reacción respecto a lo que está pasando y que nos afecta a nosotros de algún modo. Mira, hay que anunciar que el próximo domingo, día 5, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, a nivel nacional, está llevando a cabo en los diferentes municipios y provincias del país, consultas ciudadanas. Sí. Son consultas ciudadanas que le están dando la oportunidad a las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, clubes deportivos y culturales, y a aquellas entidades de la vida económica como asociaciones empresariales y todo lo que tiene que ver con el nervio social y comunitario. Entonces, para escuchar qué dice la gente, qué opina sobre la gestión de gobierno. Es decir, no queremos escuchar a PRMistas ni reformistas, no queremos escuchar, según lo que ha dicho el PRM, a la comunidad, a los representantes comunitarios. Tanto así que cada entidad tiene la oportunidad de presentar de tres exponentes, o de llevar tres exponentes, y esto se llevará a cabo en el caso específico de La Romana, en el Centro Educativo San Eduardo Calasanz, el próximo domingo a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. No sé dónde se llevará a cabo en Villahermosa y en Guaymate, porque será por separado. Cada municipio tendrá su consulta, porque tiene sus propios directes comunitarios, y es bueno que lo hagan en su comunidad, para que se sientan cómodos, como se dice. Entonces, qué bueno que el PRM está llevando a cabo este tipo de actividad, de consulta ciudadana con los diferentes sectores sociales, escuchando a la comunidad, el PRM, para saber qué opina. Sí, ¿qué se busca con esto? Buscar, escuchar a la gente, saber cuál es el sentir de sus simpatizantes, sus valoraciones, sobre el año de gestión del presidente. Mira, yo creo... Y del gobierno. Franklin, sin lugar a dudas, yo sé que está en el sentir de mucha gente, porque todavía no se han sentido satisfechos de lo que está haciendo el gobierno, porque muchos lo que piensan en el aspecto personal, pero yo creo que sin lugar a dudas, sin tener que estar... de querer estar repasándole España tibio a las cosas, ha sido un año bien difícil para el Estado dominicano, sin embargo, aún de esa manera, se ha mantenido, se ha mantenido la estabilidad económica, se ha mantenido muchos empleos, se ha devuelto empleo que durante la pandemia... Se perdieron. ...muchas gente lo perdieron. Hay gente que han vuelto a restaurar su hogar, su casa, porque en estos dos años, más de dos años de pandemia, sufrieron laceraciones en el aspecto económico. Y esto, todavía mucha gente no ha podido salir de la situación que lo dejó el COVID. Eso es verdad. Por eso es que hacemos el llamado. Señores, hay en este momento la variante Omicron, que se está desplazando en diferentes lugares del mundo, sobre todo en Europa, ya está en América. Pero vamos a tener conciencia de que el mundo está doblegado ante el coronavirus. que ya la vida no es la misma. Y cuando decimos que ya la vida no es la misma, es en el compartir de cada uno de nosotros, en nuestras actividades económicas, que ya no son los mismos gastos, y una serie de cosas. Vamos a poner los pies sobre la tierra y entender que el mundo no es el mismo. Todavía yo creo que muchas personas no han entendido esto. Lamentable. Es lamentable. Todavía yo entiendo que muchas personas no han entendido esto todavía. Creen como que el mundo es igual que antes de, en el caso específico de República Dominicana, que cuando se conoció el primer caso, en marzo del año 2020, como que el país, yo no voy a decir ya el mundo, como que el país es el mismo que el 2019 y principios del 2020. No. República Dominicana y el mundo ya no es el mismo desde que este coronavirus comenzó a propagarse entre los seres humanos. Entonces, debemos entender, señores, que ya no es lo mismo. Sabemos que vivimos en una sociedad de consumo, donde los medios de comunicación le metemos por los ojos. Sí, es verdad, se lo metemos por los ojos los bienes y servicios a la gente. Pero usted tiene que entender que ni siquiera antes del COVID el bolsillo no daba para todo eso y ahora menos con el COVID. Entonces, ¿qué significa eso? Priorizar los gastos. Y es un asunto que cada uno de nosotros debemos hacer. Yo, Kelvin, Vladimir, Eduardo, usted que nos está escuchando, cada uno de nosotros, porque a veces a uno como que se le va la guagua y uno se da así, ta, 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 se da una palmadita en la cara, despierta, despierta, recuerda que tiene que priorizar los gastos. Sí, no llevar. Porque ya no es lo mismo. Entonces, hay personas que entienden que es lo mismo. Es decir que que si yo gastaba 50 mil pesos en una actividad, por ejemplo, social, familiar, antes de la pandemia, ahora con la pandemia que hay pérdida de empleos y que ya no es lo mismo, no se produce igual muchas veces, ya no es lo mismo, ya esos 50 que yo gastaba en esa misma actividad, voy a gastar 30 o 25, un ejemplo. Ahora mismo para el asunto de la fiesta navideña o más bien para la cena navideña que se hace el 24. Vamos a tratar de ser lo más modesto posible. Y ahora con esto del COVID, deje de estarse pasando, mira, es una costumbre que tenemos de pasarle comida, de pasarle cena al vecino, de que el vecino tenga un plato, venga, eso párelo. ¿Por qué digo esto? Porque hay costumbres que hay que irla dejando, sobre todo en esta situación de pandemia. Usted no sabe si el vecino está infectado de COVID. Usted no sabe ahora mismo quién, entonces cuídese. Haga menos, deje de estar ni que voy a hacer un pavo para que el vecino vea que yo también hice un pavo. Es otra cosa. Se supone que la época navideña es una época de regocijo. Pero se hace mucha competencia. De muestras de humildad, de entrega, de sacrificio. Pero, ¿por qué también en una época como esta que el mundo cristiano, claro, hay quienes tienen sus diferencias religiosas que dicen que Jesucristo no nació en una época como esta? Pero, ¿por qué? Y eso es otro tema. Pero que en la generalidad del mundo cristiano celebra el nacimiento del Hijo de Dios Jesucristo. Jesucristo nació, oigan esto, y lo he dicho muchas veces, en un pesebre. Ahí fue, mire, ¿dónde tú colocaste tus hijos? ¿Cuándo nacieron? En una cuna, en una cama, ¿verdad que sí? Sí, un hospital, nació un hospital. ¡El salvador de la humanidad! No estoy diciendo que nosotros tenemos que ponerle un pesebre donde comen los animales. ¿Cómo colocaron a Jesucristo? Señores, pero vamos a interpretar muchas cosas en la Biblia. Vamos a leer la Biblia y vamos a interpretar qué mensaje se estaba mandando la humanidad. El Hijo de Dios colocado en un pesebre donde comen los animales. el Hijo de Dios cuando ya estaba en la etapa adulta lavando los pies de sus discípulos. Vamos a interpretar algunas cosas que dice la Biblia. ¿Qué mensaje nos está mandando? y en el fondo es un mensaje de humildad. Entonces, una época como esta, vamos a aprovecharla y hacernos una autocrítica y decir qué tan humilde yo me estoy comportando con los demás. Simple y llanamente, es el mensaje que queremos dejar. Sí, definitivamente hay que dejar un mensaje positivo y que la gente entienda que no hay que hacer las cosas para que el otro vea. Al final de todo, usted se quedará con su problema si hace... Un gasto innecesario. Un gasto innecesario los llamados líos que ustedes hacen para gastarse en una sola noche. Y después queremos culpar al mundo y a los gobiernos. No, hay cosas que los gobiernos no tienen culpa. Si usted se tomaba dos vinos, dos botellas de vino para esa fecha, ese día, bébase una sola botella de vino. Tómese una sola en familia y no quiera tomarse todo el vino del mundo. Si compraba un cerdo antes, cómprese una pierna y no quiera usted aparentar que puede más que el otro porque además de eso, eso no es bueno. No es humildad. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano Mecidio. Hola, Frank, ¿cómo estábamos? Bien, bendiciones para ti y tu familia. Amén, amén, gracias, hermano. Oye, de verdad que mira, yo siempre he tenido conocimiento de algunas explicaciones que da la Biblia a Jesús, pero yo nunca pensé que tan rápido íbamos a sentir esa sensación de que yo tengo que olvidar a mi prójimo. Sí. Mira, eso que dijo Mecidio ahí, a mí me extrañó mucho, quizás por la forma que él lo dijo y a lo que él se refirió. O sea, que yo tengo que retener a mi prójimo por un virus que lo han sobremesado. O sea, ya yo veo que realmente como que como que el sentido humano como que ya se perdió, como que tú entiendes que yo te quiero matar a ti, o sea, que yo te voy a matar, que yo te voy a contagiar y que yo tengo que odiarte y que repelerte. De verdad, mira, oye, quizás no fue la forma que él lo quiso decir, pero fue la forma que yo lo sentí y lo interpreté. Señores, nosotros tenemos que revisarnos entonces yo creo que ya sea de verdad que se está cumpliendo la parte de la Biblia que dice que por causa de la maldad y de otras cosas pues el amor de la gente se entriará, pero yo decir que yo voy a repeler a alguien y que por el COVID es demasiado, por lo menos para mí. A mí me chocó y más viniendo sale una persona como Mesías. A mí me chocó, a mí en lo personal. Pasa un buen día. Bueno, él lo interpretó de una forma. Yo no tengo que dar explicación porque él lo interpretó de esa manera. Porque yo lo entendí de otra. Y la mayoría lo entendieron de la manera que yo lo dije. Sí. Pero él quiso darle ese matiz. Yo no tengo que dar la explicación de eso. Porque la gente sabe a que yo me jodí. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos estaban los leprosos. Sí. Los leprosos por tema de salud. Estaban aislados, separados. Porque es un tema de salud. Que no se podían juntar con los demás. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque infectaba a los demás. Por ahí fue que yo... Y estaba en una situación de virus. Usted cuídese. Es más, a mí no me lleven cena. Porque yo no quiero... Yo me estoy cuidando del COVID, yo no sé quién tiene nada. A mí no me lleven cena. Para que estemos claros. Claro, pero de esa manera yo tengo que cuidarme, yo tengo que cuidar a mi familia. Por ejemplo, a mis padres, yo no les estoy en abrazo. Un abrazo. Y tú que eres su hijo. Y que yo voy y les visito, les llevo lo que tenga que llevar. Es que tú vives en la calle, hermano. Pero yo no quiero ver a mi papá ni a mi mamá. Y tú le llevas un COVID. ¿Por un abrazo? No, hombre, no. Yo por una cena me voy a poner acá. Te amo, papá. Vecino. Muy bien. Todo bien. ¿Hay cena allá? Excelente. Pero de esa manera. Porque es un tema de salud. Claro, es un tema de salud. Es un tema de salud. No significa que no queramos compartir por un tema ni social. Hablé porque tú mencionaste el tema. Pero yo no te voy a ni siquiera hablar de este tema. Mencionar no va a ver el tema. Bueno. Tenemos entonces en la línea telefónica el hombre que durante más de 38 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte. Abogado de los tribunales de la República Dominicana. Ingeniero agrónomo y destacado locutor. Estamos hablando del concejal Felipe Jón Cordero Mesido y con todas esas profesiones no sabemos cómo tuvo tiempo para ser muchachos. Tenemos a... Te queremos, hermano, te queremos. Te amamos, hermano. Ayer escuché, hermano, antes de... Ayer escuché que estaban... No me gustó la forma en cómo lo mencionaron. ¿Cómo se llama el que da el deporte en el programa matutino del Canal 5? El Choco, ¿verdad? Sí. Lo estaba mencionando usted. De mi amigo, hermano. Sí, él estaba mencionando. Decía, bueno, la voz oficial de los toros allá y decía como que usted estaba medio triste. Y estaba... Lo dijo para dar la información, pero lo dijo de forma... Y aprovechó como para mencionar eso desde el sótano y de todo. Sí, sí. Me acabaron. Sí, lo acabó. Esa... Esa capital es llena de sofá. ¡No es fácil! Oye, viernes. Viernes de humildadina. Bendiciones para cada uno de ustedes este viernes 13 de diciembre. Día del discapacitado. ¿De acuerdo? Sí. Hoy. Entonces, gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. Sotecon. Willy, autores y frenos. Willy, autores y frenos. Y Martín, con nosotros te monta. Vamos entonces con el proverbio de la mañana. Dice, para ser libres, nos libertó Cristo. Mantenernos, pues, firmes y les dejaré oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Eso está en Gálatas. 5.1. ¿De acuerdo? Así es. Y la otra parte dice, es otro, como ayer no pude hablar, uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe. ¿La cogiste? Sí, señor. Uno está tan expuesto, dije expuesto, no dije expuesto. No, 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 expuesto. A la crítica como a la gripe. Yo le diría como al COVID. Sí, pero la gripe va relacionada. Sí. ¿De acuerdo? Sí, así es. Aquí estamos, entonces. Vamos, tomen su ticket. Que llegó, Felipe. Vamos con los partidos que se realizaron ayer en el béisbol otoño, en verdad, de la República Dominicana. Los partidos ya, la serie regular se está terminando, pero aquí estamos nosotros, los partidos de anoche. ¿Dónde? Ya, hoy estamos a tres. Hoy, sí, los partidos de anoche, Licey frente al equipo de los Eterías Orientales en el Estadio Tentro Barcas de San Pedro de Pacorís. Hay cerquita de aquí, 38 kilómetros, pete a pie. Entonces, el Bizantana fue un hombre clave en cuanto al bicho se refiere y perdió Matt Pobereico. Siete carreras, diez hits, cero error, dos carreras, siete hits y un error, victoria para el equipo de los Tigres de Licey frente a las Estrellas Orientales y continúa el equipo azul ya con cinco partidos en forma consecutiva ganando. Las Ailas, pues se enfrentaron a dos leones del escogido. Sí. Recuerden que siempre tendremos partidos del estadio que es que llamó Marichal. Entonces, las Ailas, pues no hicieron carreras, no realizaron carreras. Tres hits, cero error, cinco carreras para el equipo de los Leones, nueve hits y un error. Ganó Penn Murphy y perdió UNESCO y Maya esta labor. Entonces, en San Francisco de Macorís, los toros, pues, dieron palos al producir. Catorce hits, señores, los toros. Bueno, yo dije, bueno, el despertar tenía que hacer. Nueve carreras, catorce hits, el error, no pifiaron, no cometieron errores. No. Entonces, dos carreras por aquí, por los gigantes, seis hit y un error. Claro, Pedro Vázquez, no Pedro Vázquez, por Dios. No escuché a, ayer a una persona. Que Vázquez, pero por Dios. ¿Cómo usted me va a decir? Dije Pedro Vázquez. No, 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 por Dios. No. Vázquez, por favor, Vázquez, por Dios. Oh, Dios mío. Entonces, perdió, Reynel Espinal, perdió el partido. Peter O'Brien, dio el palo, me alegro ya, que Peter O'Brien esté despertando. El despertar de Peter O'Brien. Sí, Peter O'Brien. Peter O'Brien. Su padre, el papá de él, es norteamericano, pero su madre es cubana. Ah, qué bien. Peter O'Brien. Peter O'Brien, sí. Pero no hay un amigo nuestro que dice así, Peter O'Brien. Ay, Dios mío. Oh, Señor Jesús, los gigantes son del equipo de los peores. Hoy, en Santo Domingo, los tigres de L6, frente a las igles y baeñas en Santiago y los toros, frente a las estrellas orientales en San Pedro de Mapo, y todavía los toros no le han visto a Linda este en esta temporada. No, todavía. Ahí está. Bueno, pues vamos fuera de 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 todo esto. Vamos entonces con los partidos que se realizaron en los encuentros de la National Basket Association, la NBA. Es el segundo mejor baloncesto del mundo. El segundo mejor baloncesto del mundo. Me gusta hablar contigo, pero tú como que como que así mismo es. Así mismo es. Esos son los partidos de la National Basket Association, la NBA. Estoy contigo, totalmente de acuerdo. Y aquel que, bueno, vamos a ver, aquel que no quiera decirlo así, bueno, nosotros estamos contigo, pero antes quiero manifestarle a ustedes, anoche no se pudo dar el partido de o sea, los partidos que el partido que se acostumbran a dar aquí en el Policastivo Jesús, Cufa Santana, en el Chola. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que hubo un problema eléctrico, ¿de acuerdo? Un problema eléctrico. ¿Quién apagó la luz? Sí, ¿quién apagó la luz? Hubo un problema eléctrico y esto pues trabaja como consecuencia de no poder dar el aspe de la segunda mitad. Entonces, para hoy está programado el partido entre los equipos Juan Pablo Huerta y San Martín de Porres. Hoy, si Dios lo permite. Bueno, mientras los resultados aquí en Chicago Bulls le ganó al equipo de los Knicks de New York 119-115 por 4 puntos la victoria de Chicago Bulls frente a los Knicks. Yo estaba ahí en Hermaldson de la Escuela de Nueva York. Entonces, me hubiese gustado ver este partido de la noche en Hermaldson de la Escuela de Nueva York. Oh, Dios mío. Toronto 97-93 en el Buckebuk. Los Thunder se enfrentaron al equipo de los Grecia, señores. Esto es un récord por 73 puntos en la ventaja. Los Grecia le ganaron 152-79. Repito, 152-79-73 puntos de la diferencia del partido de la noche. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mío. San Antonio de la Ferexión 114-103 frente a Detroit Payton y de Esports 114-83. Así quedaron los partidos en los encuentros de la National Basket Association. Me voy rápidamente con la Liga Miguel Olivo-Sabillón. Ahí está. Deme la Liga. Ahora con la Liga Miguel Olivo-Sabillón. ¿Y por qué? Si no decimos la Liga entonces como que no estamos en nada. Esos muchachos están escuchando ahí todo lo que se relaciona con la Liga Miguel Olivo-Sabillón. Casi 60 años tiene esa Liga operando. Ahí está la Liga Miguel Olivo-Sabillón. Papagayo frente al equipo de Altos-Echabón. Victoria para Altos-Echabón. 9-4. Ganó Beato Medina y perdió Carlito del Rosario. Por el equipo de Chabón Pedro Beltré de 3-2. Un cuadrangular. John Rijo de 3-2. Entonces Emiliano Martínez de 2-1. Por el equipo Papagayo Luis Hubiera de 3-2. Cuadrangular. Martiel Escorbores de 3-2. Eriberto Gómez de 1-1. Ya que hoy categoría de de 3-2. de Contraloría juego de hoy. Así que dice aquí Altos-Echabón pasa la final contra Cajuiles. Bueno, se está culminando ya aquí está culminando lo que son los partidos de la Liga Miguel Olivo-Sabillón. Bueno, es así. Así suceden unas cosas que nosotros mi hermano aprovecho y saludo un gran amigo y hermano que siempre nos escucha. Mi hermano Jacobo Abreu Hunt. Sí, hermano mío. Está ahí siempre como el monpre limpia vidrio. Alante, alante, que no se pierde. Salúdame al mono allá en Benjamín. Salúdame al mono. El mono es Jorge el mono allá, como le dicen, que es de papagaya. Así que mi hermano Jacobo, gracias porque siempre está ahí. Te repito, alante, alante, como debe ser. Bueno, así es. Así que ya lo saben. Hoy tendremos partido en lo que corresponde a a nuestro encuentro de baloncesto. Baloncesto, quiero quiero manifestar mis condolencias a la familia Correa Mercedes. Ayer, pues, procedente desde Estados Unidos, lograron traer el cuerpo de un niño que es mi sobrino. Para mí, porque lo vi crecer y soy de esa familia, sin duda, Steven Maloni, Correa Mercedes, hijo de Teresa, de Pere, como le llamamos nosotros, y del pastor Correa. Entonces, ayer, precisamente, el relatorio se está realizando en la funeraria romana, o sea, frente al cementerio viejo. Nuestras condolencias a esta familia, Correa Mercedes, Maloni, de los míos, varón y mi sobrino, de los que van a hacer aquí el sector nuestro de Parconca, imagínense usted, 39 años, acababa de cumplir Maloni, de la familia Mercedes, y ahí está Josie, que llegó, Josie Mercedes, una de las estrellas grandes de Rosa Martín de Porres, mi compadre, él, todo, Panchito, y el Francisco, todos ellos, de la familia Mercedes y la familia Correa, pues, para ustedes, nuestras condolencias, de verdad que sí, el sepedio será hoy, a las 3 de la tarde, partiendo desde la funeraria romana, hasta el Campo Santo, cementerio, ubicado en la carretera, la Romana y Huelal, en paz, descansa el alma, siempre, de este, gran muchachito, bueno, muchachito, porque lo vimos nacer, y dos hijos, dejó, de verdad que sí, con a su esposa, con a sus hijos, para ellos también, nuestras condolencias, la muerte, de nuestro querido, Steven Malone, aquí, siempre, en nuestro corazón, así es, bueno, gracias a nuestra gente, de Iberia, la primera, se marcha el Moreno, así es, Sotecon, Sotecon, soluciones técnicas, de construcción, ahí está, 809-770-7319, Sotecon, Martín Motor, con nosotros, te monta, porque ahí está Catarey, quien tiene todo, por la ley, óyeme bien, Catarey, eso es, el atleta, mando a García Esquina, Pedro Lluberis, Catarey, Martín Motor, con nosotros, te monta, vehículo, y ahora en diciembre, ahí están, más vehículos todavía, óyeme bien, Willy, autoárez y frenos, no importa el vehículo, pesado, no pesado, la forma que sea, trae el camión, que tú quieres, trae el helicóptero, óyeme, trae el avión, traerlo todo, nosotros lo arreglamos, eso es, Willy, autoárez y frenos, cinco, cinco, seis, mil, novecientos sesenta y ocho, así es, bueno, se marcha a Moreno, será hasta el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con ustedes, compartiendo una vez más, en este desayuno, hoy es viernes, viernes de humildadina, como cada viernes, solamente Dios está ahí, creador de este maravilloso universo, tú y yo, somos pasajeros en la vida, o sea, la eternidad de escribir un solo ser divino, que es Dios, no te creas, más grande que nadie, porque no lo eres, simplemente Dios te dio el tamaño, no la grandeza, la grandeza. Gracias a Felipe Pejón, por esta panorámica, del maravilloso mundo del deporte, debemos decir, señores, felicitar a Fielderiza Cofir, Fielderiza Cofir, una atleta, del municipio de Guaymate, provincia de La Romana, que ha ganado oro, en los juegos, de Colombia, que están llevando a cabo en Medellín, Colombia, entonces, esa negra, esa negrota, 400 metros, ¿verdad? Sí, 400 metros, 400 metros, entonces, ya ganó oro, le ha dado, es decir, replica americana en esos juegos, ya tiene plata y oro, y ese oro, de Fielderiza Cofir, de Guaymate, quiero destacar, que a pesar de que, de Guaymate, juego panamericanos juveniles, en Colombia, así es, Fielderiza es oriunda, del batey plumita, claro, plumita, que es un batey del central romana, luego se traslada, hacia el municipio de Guaymate, ahí, de hecho, el pasado gobierno, lo hizo una casita, una casita, y Fielderiza Cofir, bueno, representa, a la república dominicana, pero es oriunda, de ahí, del batey plumita, que es donde yo soy, entonces, yo quiero destacar, esa parte, porque hay que decir, las cosas como son, más bueno que así, es porque tenemos representación, no solamente, no solamente, tenemos representación, de toda la, de toda índole, en el aspecto deportivo, como es la de Fielderiza, en el área de comunicaciones, contigo, también, lo que tiene que ver, en el área artística, también, en el área política, también tenemos representación, plumita ha dado, muchas cosas buenas, sobre todo esas negrotas, ¿verdad? Sí, ustedes también, también, mis hermanas de allá, de el batey plumita, felicitaciones para Fielderiza Cofir, el que ganó, en el juego, 400 metros, en Colombia, de los Panam, juveniles, así es, felicitaciones, de verdad, una entecha muy, claro que sí, muy dedicada. Tenemos en la línea telefónica, la hombre de noticias, porque recorre, palmo a palmo, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana, y la región este del país, muy buenos días, José Báez Rodríguez. Desgracia, Franklin Correo, al profesor Eduardo Meciro, y, señorita Junque, ya hizo su intervención, acostumbrada, en la deportiva. Hoy viernes, fin de semana, una ciudad, bastante, dinamizada, activa, que puede observar, el tránsito vehicular, en las principales calles, y nuestras avenidas, y cómo no exhortarle, a los conductores, a los ciudadanos, a seguir respetando, las señales de tráfito. Aquellas personas, tienen de mantenerse, cuidaditos, debido, a los atractos, que continuan reportándose, en nuestra ciudad. Pero, cómo no, también los aparatos, accidentes de tráfito. Una noticia, que enluta, a nuestra ciudad de la Romana, la triste partida, físicamente, de que su nombre correspondiera, Richard Hubiera, comunicador, en esta provincia, y que anoche, se produjo, su defenso, en un centro de salud, de la ciudad capital. Es una noticia, que ha ocurrido como pólvora, en las redes sociales, y usted puede ver, el sentir, de las personas, donde rinchan, pertenecerse, con el desalado, Katanga, Bancora, que mejoran, descontrolamente. era, era un amigo, muy afable, siempre se le distinguió, por esa, por esa sonrisa, y por el trato, hacia los demás. Eso, su muerte, ha causado, hondo pesar, en la sociedad romarense, y este programa, el desayuno musical, y cada uno de nosotros, se solidariza, con los familiares, y amigos, y allegados, de Richard Hubiera, quien, a través de los medios, de comunicación, también se dedicó, a ayudar a muchas personas. Así es. Aquí hay que decir, que él duró varios años, afrontando situación delicada, de salud. Tenía marcapasos, es decir, tenía problemas, cardiovasculares, y ahora, en el último tiempo, problemas en los pulmones, que, entonces, fue internado, en varios centros, de salud de la Romana, hasta que fue trasladado, a Santo Domingo, donde, tristemente, ha fallecido. Sí. También, más adelante, en el transcurso, de este programa, que estaremos dando, los detalles, que no le estarán, realizando las obras fúnebres, que es, funerarias de esta ciudad, en la Romana. Y otra información, en el ámbito local, hoy, el hospital, materno infantil, de la Romana, le damos la bienvenida, a la Navidad, contra acostumbrado, a Ginaldo, en la que las autoridades, justo a todo el personal, médico, enfermera, y la lista camillero, personal administrativo, participan, el mismo. Es que ustedes escuchan una música, de fondo, es que estoy desde tempranas horas, de la mañana de hoy, en este centro, cubriendo paso a paso, minuto a minuto, metro a metro. y, como no, a mi lado está el subdirector de este centro, el doctor Román, con algunas palabras, de exhortaciones, a toda la población, en sentido general. Doctor Román, bienvenido al programa, el diseño musical. Muy buenos días, queridos comunicadores, muy buenos días, a los oyentes, de este programa, tan prestigioso. Es, un honor, para nosotros, exhortar, a la población, a celebrar, las Navidades, a celebrar, el nacimiento, del niño Jesús, con recogimiento, con prudencia, y con mucha alegría, como debe de ser. El hospital, va a estar abierto, brindando, todos los servicios, que estamos acostumbrados, con la mejor calidad, y calidez posible. Es para esto, que nos estamos dirigiendo, a toda la población, llamando, a que sean felices, pero con prudencia, y que su hospital, va a estar abierto, para cualquier necesidad. que tenga. Muchas gracias, y muchas felicidades, en estas Navidades, y en el próximo año. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. José Román, su director, del hospital, Martín de Patel, de la Román. No sé si Franklin, o Eduardo, o me si no tienen alguna pregunta, a la su director del hospital, con respecto, a cómo se te va a estar poniendo el hospital, en esta temporada novedilla. Claro que sí. Queremos saber, o preguntar, al doctor Román, en cuanto al personal de salud, médicos, enfermeras, y el abastecimiento, de medicamentos, porque sabemos, que la época navideña, es una época, en que los ánimos, muchas veces, no son los mismos, hay parte, de la población, que se dedican, por ejemplo, a la ingesta, de mucho alcohol, otros, a transitar, de manera temeraria, y se producen accidentes, de tránsito, y por lo tanto, hay que reforzar, las acciones hospitalarias, cuáles son los planes, que hay en ese sentido. Así es, todos sabemos, que en esta época, en ocasiones, se cometen excesos, tenemos, personas que sobrepasan, en alimentación, en alcohol, tenemos accidentes, de tránsito, tenemos agresiones, que los cristianos, han tomado, conducta, para abastecerse, de los recursos necesarios, tanto medicamentosos, de materiales, como del personal, que presta los servicios, y de esta manera, no a pesar, de que somos, un materno infantil, nuestra emergencia, está disponible, para cualquier situación, que esté presente, de emergencia, pueden llegar, aquí se va a dar, la atención necesaria, y se va a estabilizar, el paciente, antes, de trasladarlo, al centro, donde le corresponda, de manera definitiva, estamos abiertos, a prestar, todos los servicios, bueno, si hay de la, si hay de la, la línea eléctrica, donde fue, allá, donde, está José Valles, no, para ejemplo, le iba, bueno, quería preguntarle, ojalá José pueda, hacer contacto, nueva vez con nosotros, porque quería preguntarle, porque hay una disposición, del Estado Dominicano, concerniente a las, parturientas, extranjeras, como se ha ido, manejando esa parte, si José, si, se va por aquí, no, 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 si, quiere formular una pregunta, si, buenos días, quería, quiero preguntarle, hay una disposición, por parte del Estado, dominicano, concerniente a las, parturientas, extranjeras, independientemente, sean nacionales haitianas, o de otra nacionalidad, aunque sabemos, que la mayoría, son nacionales haitianas, como se ha ido, manejando, el centro de salud, ha estado recibiendo, parturientas, extranjeras, o se le ha estado, dando, servicios de emergencia, como se ha estado, manejando, esta parte, nosotros, hemos tenido, que continuar, nuestro trabajo, humanitar, de la manera, más adecuada, una mujer embarazada, que requiere, de servicios, no es, una situación, para uno, trancarse, hay que abrirse, y hay que dar, los servicios, que tenga el alcance, si la mujer, viene a parir, hay que asistirle, su cuarto, con todas, las condiciones, es algo, por humanidad, por solidaridad, y, es nuestra obligación, como servidores, de salud. muy bien, muy bien, entonces, en este sentido, está haciendo, lo que ciertamente, el estado dominicano, ha dispuesto, gracias, gracias doctor, gracias José Báez, con las informaciones, de la comunidad, gracias, a ustedes, y seguiremos, dándole cobertura, en la romana, a los acontecimientos, y poniéndole en conocimiento, a través, de este programa, en Desayuno Musical, gracias, José Báez, por esta panorámica, informativa, ofrecida a cabo, ofrecida, en la mañana, de hoy, aquí, en su espacio, Desayuno Musical, bien, teníamos, pautado, hablar, sobre el fallecimiento, de nuestro, amigo, Richard Hubiera, que ha mencionado, nuestro amigo, José Báez, en esta, antes, de nuestra primera pausa, queremos, solidarizarnos, como bien, ha expresado, Franklin Cordero, este, equipo, de trabajo, el consorcio, Michelli, se solidariza, ciertamente, con la partida, del buen amigo, Richard Hubiera, la pasada semana, cuando, fue ingresado, en un centro, de salud, de aquí, de la romana, como lo era, como lo fue, en el, el seguro social, Aristides, Fialio, Cabral, ahí, estuvimos, conversando, con él, y, él había, manifestado, alguna, mejoría, alguna, mejoría, a pesar, de que, fue, trasladado, a un centro, de salud, privado, de aquí, de la romana, y, posteriormente, entonces, trasladado, hacia, Santo Domingo, Richard Hubiera, padecía, de situaciones, de salud, desde hace, un tiempo, reiterando, lo que, Franklin, ya, había mencionado, tenía salud, con el corazón, tenía problemas, con su corazón, de hecho, ustedes recuerdan, que fue, eh, operado, fue una operación, de corazones abiertos, en una ocasión, tenía marcapasos, tenía marcapasos, pero, él, vivía, el día a día, hacía su actividad, normal, siempre alegre, siempre alegre, ciertamente, Richard Hubiera, compartimos, en televisión, en el programa, Noche Diferente, de, propiedad de Doña Brígida Mejía, ahí, compartimos, mismo programa, de televisión, como compartimos, muchos jóvenes de aquí, de la romana, que pasamos, por las manos, de Doña Brígida, y, ahí, conocí, el carisma, la alegría, de Richard Hubiera, nunca llegó, con una mala cara, con una mala actitud, sino siempre, alegre, siempre, sonriente, y siempre dispuesto, a, valorar, el trabajo, de cada uno, en el aspecto personal, en cuanto a la comunicación, y siempre daba, una palabra de aliento, y de ánimo, para que uno pudiera, seguir realizando, nuestro trabajo, bueno, siempre que muere, alguien, tenemos que, decir, las cualidades buenas, Richard Hubiera, no esperamos, que, que muriera, para decir las cosas buenas, todo el mundo sabe, como era Richard, todo el mundo sabe, como él era, se bajó, en los últimos días, estuvo trabajando, para el ayuntamiento, de la romana, encargado, de una de las brigadas, que mantenía, supervisando, que mantenía, limpia, la provincia, porque, ese era una de sus preocupaciones, creo que se concentró, en el centro de la ciudad, porque siempre lo veía, estaba concentrado, realizando un trabajo, un hombre de trabajo, ciertamente, era Richard Hubiera, así que, bueno, falleció, en el día de ayer, en un centro de salud, de la capital, de la República Dominicana, el comunicador, Richard Hubiera, lamentable, Omicron, es la pesadilla cruel, al final del año 2021, reiteramos señores, que la variante, de la COVID-19, Omicron, que se le denomina así, ayer lo explicábamos, ayer o anteayer, no recuerdo, ya la edad me está afectando, porque, es una de las letras, del alfabeto griego, y la Organización Mundial, de la Salud, como el nombre técnico, es tan enredado, y tan largo, ha preferido entonces, ha acordado, entonces, que se utilice, el alfabeto griego, para las variantes, de la COVID-19, que en latino, el Omicron, que viene del alfabeto griego, viene siendo la O, ya, para nosotros los latinos, entonces, esta variante, que fue descubierta, en África, ya se está expandiendo, en gran parte de Europa, y ha llegado, a América, porque en Estados Unidos, se ha, ya, confirmado, el primer caso, primer caso, entonces, vamos a tomar las medidas, el gobierno dominicano, sobre todo, el presidente, de la república, está, promoviendo, una tercera, vacuna, es decir, no de manera obligatoria, sino, aconsejando, recomendando, que se aplique, la tercera, vacuna, contra la COVID-19, como una forma, de reforzar, la inmunidad, si, así es, entonces, y, claro, el distanciamiento físico, el uso de las, de las mascarillas, cuando, no se está guardando, distancia, o cuando estamos, en una aglomeración, de personas, y cuidarse, en esta época, de navidad, sobre todo, el 24, con mucha gente, quiere estar, pasándose comida, bueno, eso es decir, celebrar, compartir, pero con mucho cuidado, un plato, una cena, no le va a satisfacer, además, muchas veces, cuando el vecino, te lleva a cena, tú te lo comes, a los tres días, así que cuídese usted, vamos a la pausa, de contagio, y hay que cuidarse, usted no sabe, no lo digo, con el, el ánimo, de que, mi hermano querido, con el ánimo, de que, uno deje, de socializar, no, es que usted no sabe, quien lo tiene o no, entonces, vamos a cuidar, compartir y todo, para cuidar, estamos llamando, al distanciamiento social, entonces, vamos a cuidarnos, un poquito más, espera, si, nos vamos a la pausa, la tenemos en breve,